Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo, me gusta Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que el viaje rico se siente Y vámonos y tropical Porco a la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro Paramos a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía No llevo mal y unos tragos de sangría Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, date un show de coquito Y como dice Ponzi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú eres un cabullo Baby, tú estás dura y me gustas Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y dale lento, meterle violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métale hasta abajo hasta duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, meterle cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma Que nada se falta si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma Que nada se falta si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tu lector